¡Minecraft! Bueno, vamos a ir a verlo, si lo habéis visto en el título es el mapa de Punto Muerto, es una adaptación muy muy buena a Minecraft Y bueno, como veis aquí en los cartelitos de la entrada, tienen una zona como para poner cartelitos y dejar nuestra firma como que hemos pasado por el mapa Y creo que soy uno de los primeros en verlo porque solo tienen sus propios carteles puestos, así que voy a ser el primero Y sí que les voy a dejar ese detallín de poner un cartelito con el nombre de Gone in Life para que todo el mundo sepa que Gone in Life ha pasado por aquí a ver este gran mapa Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención el mapa porque lo han hecho como para jugar en Minecraft No es una recreación exacta ni una réplica exacta, pero está muy muy bien adaptado Han cogido y por ejemplo han cambiado algunas coberturas para adaptarlo un poco más a Minecraft y hacer decoraciones más estilo de Minecraft Que es una cosa muy buena y una gran idea Así que bueno, vamos a empezar a verlo Como veis esta es una de las zonas de reaparición de uno de los equipos Y bueno, vamos a ir avanzando y viendo las primeras coberturas Si recordáis, la mayoría de coberturas en este mapa son coches destruidos Y como os digo, ellos lo han adaptado un poco y han puesto otro tipo de decoración Pero siempre manteniendo el tema de dónde está la cobertura Por ejemplo, aquí había dos coches, uno apilado encima del otro Pues ellos han puesto esa zona como de arbolitos, que está muy bien Y bueno, como os digo, han preservado las zonas donde hay coberturas Hay coberturas aquí, pero no son exactamente iguales Que eso es algo que también me gusta porque lo han adaptado Y bueno, no sé si os recordará el mapa, a mí me lo ha recordado mucho Aquí tenemos esa zona donde salían las granadas de tinta Y bueno, ellos en cada cofre, como lo han hecho para jugar en Minecraft Unas batallas en Minecraft En cada cofre han puesto unas cosas específicas Por ejemplo, en donde saldrían las granadas de tinta de punto muerto Han puesto esos panes Y luego en otros sitios, ahora veréis qué más han puesto Porque la verdad es que está genial Y bueno, esta terracita desde aquí Esta zona que la gente se pone a campear con el sniper en Gears of War A mí me recuerda muchísimo a lo que es el juego Y desde aquí muchísima gente se queda en esta zona con el sniper Y se ponen, bueno, a campear ahí como setillas Que parece que echan raíces Y bueno, en fin, aparte de eso Como os digo, aquí está la zona también donde sale la ball talk Y este tipo de cosas Ellos han puesto una armadura de oro y también unos panes Y bueno, como os digo, en las otras zonas donde salen las mismas armas Han puesto lo mismo, aunque lo voy a ir comprobando Porque está muy bien Pero bueno, lo han hecho para jugar Y como veis, hay fuentes de lava Fuentes de agua Y otro tipo de cosas Que están donde estarían las coberturas del mapa original Como os digo, no es una réplica exacta Pero sí es una recreación Y donde solía haber coches han puesto otras cositas Porque la verdad es que Bueno, mirad, incluso hay un cofre oculto por aquí Para la gente más avispada Que esté mirando las coberturas Y bueno, como os digo, han hecho la recreación Porque ya sabéis, si habéis intentado hacer un coche en Minecraft La verdad es que no quedan realmente muy bien Y pueden quedar incluso un poco más gigantes Y digamos, no quedan muy bien en el mapa Y la verdad es que me parece bien que hayan adaptado esas coberturas Y las hayan cambiado un poquito Digamos dándole un estilo más de Minecraft Como por ejemplo con este tipo de fuentes Aquí donde salen las granadas incendiarias Han puesto chisqueros de estos Los mecheritos de Minecraft Que es buena idea también Para intentar quemar a los enemigos Así que bueno Como os digo, la adaptación de las coberturas Me ha gustado muchísimo Me recuerda muchísimo al mapa en sí Desde aquí yo me acuerdo un montón de veces De esperar a la gente Para proteger el sniper Y estar aquí con las coberturas estas de los lados Y en la zona del sniper han puesto Un arco con flechas para, bueno Recordar ese estilo de arma a distancia Que está muy bien pensado la verdad Y bueno, me ha recordado muchísimo A que el sniper está aquí El tema del arco, eso está claro Yo creo que han acertado con eso Y bueno, vamos a ver la otra parte del mapa Por aquí hay más coberturas Como digo, la adaptación de coberturas está genial El tema de espacios También me ha parecido que está bastante bien Creo que han acertado Con la mayoría de las cosas en el tema de espacios Aunque bueno, digamos Las coberturas estas de los lados Esos que hay tres columnitas Quizás yo creo que en el mapa original Eran un pelín más pequeñas Pero bueno, aparte de eso Que es un detalle muy muy pequeño Me parece que está muy bien Como veis aquí donde suelen estar los coches de ruidos También hay otro cofre oculto Y bueno, alguna cosilla más Donde sale el boomer Que ya lo hemos visto El boomer y el excavador Aquí donde sale la Voltock Del otro lado Que ya lo vimos por el otro lado Con las armaduritas de oro y los panes Y bueno, también me voy a asomar Por la otra base de reaparición Donde sale el otro equipo Desde aquí se ve todo el mapa Es como el mapa original La verdad que me ha recordado bastante al mapa Y bueno, espero que dejéis muchísimos comentarios De si el mapa os ha recordado a Gears of War Si os gustaba este mapa en Gears of War Si lo habéis jugado mucho Y todo ese tipo de cosas Que os parece el tema de los espacios El de las coberturas, la adaptación Espero que comentéis muchísimo Porque en estos capítulos de Gaming Craft La verdad es que me interesa muchísimo Que dejéis vuestras opiniones Porque así podremos mejorar para próximos capítulos Que es algo muy útil Así que bueno Simplemente espero que el mapa de Punto Muerto Adaptado a Minecraft os haya gustado Simplemente dar un saludito A los amigos del clan MW Un saludito para vosotros Y gracias por enseñarme vuestro trabajo Y bueno, os iré diciendo lo de siempre Simplemente espero que compartáis este vídeo Con vuestros amigos Para que vean el mapa de Punto Muerto Y bueno, espero que os haya gustado Así que darle un like Y sub para más vídeos, ya sabéis Y nada, espero pronto vernos En nuevos capítulos de Gaming Craft Así que nada, un saludito Y hasta luego